El alcohol antiséptico, de acuerdo con la norma sanitaria actual, es considerado un medicamento. Por eso hay requisitos que deben cumplir quienes quieran comercializarlo, fabricarlo o importarlo. Ante la emergencia por el COVID-19 en Colombia, el INVIMA avanza en la flexibilización de los permisos para que este producto sea distribuido más fácilmente, como lo ha solicitado la fábrica de licores de Antioquia para apoyar la lucha contra la pandemia. Por eso que queremos aclarar que el INVIMA no es un obstáculo para las empresas que quieran fabricar estos productos. Todo lo contrario, estamos generando los requisitos para asegurarle a los colombianos que este producto va a ser fabricado con calidad y seguridad. La polémica por supuestas trabas para sacar el alcohol, que está escaso, a centros hospitalarios surgió por cuenta de este video publicado por un operario de la FLA. Tenemos las máquinas a punto, tenemos el alcohol hecho y desde el martes estamos esperando el INVIMA, que es alcohol para regalar a los hospitales, a las clínicas, a la cárcel. Por ahora no hay fecha estipulada para darle vía libre al alcohol antiséptico de la FLA, que ya tiene listas 200.000 botellas, al menos hasta que exista una autorización del Instituto Nacional de Salud y el INVIMA.